Nos estamos alejando de zona de clasificación Si es difícil, es difícil Nadie nos tiene que hablar de las estadísticas, ahí están, nadie las puede refutar tampoco, ahí están las estadísticas Para nadie es un secreto que con los resultados que estamos teniendo no hay una motivación suficiente, más bien han sido golpes que creo que han forjado también el carácter de algunos Los resultados positivos siguen sin llegar al zaprisa Lo más importante es enfocarnos en nosotros, en trabajarse, lo dije a los muchachos, vamos a bloquear absolutamente todo, todo el ambiente que hay, lo que no suma, que no cuente Las críticas no paran Estoy claro y comparto el desazón que tiene la afición y más que evidente también El poco tiempo los presiona aún más Que sepamos que sí hay muchísimas oportunidades al día de hoy para poder revertir eso y no solo nuestro rendimiento que sea mucho mejor, sino también que en la tabla de posiciones se vea reflejado El zaprisa le resta ocho partidos para repetir una historia ya conocida El zaprisa es zaprisa y que sabemos que en estas instancias revirtiendo esto va a ser de los llamados a pelear con autoridad este torneo también